Hoy en día, hay quien, y especialmente los jóvenes de hoy, dicen, no sé lo que debo hacer. Usted, dime lo que debo hacer. ¿En qué debo especializarme? ¿A qué debería dedicarme? Y empiezan a recibir 30 consejos de alguien, y luego no hacen nada. Luego acuden a otra persona y obtienen otros 40 consejos. Luego van a otra persona y reciben otros 50 consejos. Y de todos estos consejos, de toda esta gente dirán, bueno, le pregunté a 100 personas y obtuve 100 tipos de consejos diferentes. Sí, claro, eso es porque preguntaste a 100 personas y cada uno de ellos te dio un consejo diferente, porque los seres humanos son individuos. Te van a dar consejos a nivel individual, basados en sus experiencias. Por eso, hasta que no te pongas manos a la obra, no vas a descubrir quién eres realmente. No vas a conocer tus fortalezas y no vas a conocer tus debilidades. Deja de tener miedo al trabajo. Deja de tener miedo de empezar probar algo y fallar. El fracaso es bueno para ti. Te mostrará en qué tienes que mejorar. Expone aquello en lo que necesitas trabajar más y también expondrá aquellas cosas en las que eres bueno y que tal vez deberías perfeccionar aún más. Por eso, no lo sabrás hasta que no lo experimentes, hasta que no te pongas manos a la obra. Sabemos que el alma, después de la muerte, vivirá eternamente. Pero, en esta vida que Allah nos dio en la que podemos ponernos a trabajar y descubrirnos a nosotros mismos, no es una vida ilimitada, ¿verdad? Entonces, entre que llegas a la mayoría de edad, el tiempo que pasas dormido, y llegas a la vejez, prácticamente no pasará nada de tiempo, así que no lo perdamos. Tenemos unos pocos años para descubrirnos a nosotros mismos, y lo debemos hacer poniéndonos manos a la obra. Así que, deja de tener miedo de probar cosas. Allah nos ha otorgado esta increíble aventura en este mundo. No tengas miedo de probar cosas. Por ejemplo, si has tomado la decisión de aprender árabe, es genial. Pero esto podría ser solo el principio. Prueba cosas en los negocios, prueba cosas para tu educación, puedes probar diferentes tipos de trabajo, probar cosas nuevas y obtener experiencias, porque si vives tu vida con miedo, diciendo no estoy seguro de si va a funcionar o no, no estoy seguro de si voy a tener éxito en esto o no, esto es lo que piensa el tipo de persona que solo se quedará al margen y no alcanzará nada en la vida. Tienes que dejar de tener miedo al fracaso, tienes que esforzarte en trabajar en aquello que te guste, en aquello que sea útil para los demás, tienes que dejar de inhibirte. Una vez que te sueltes, sucederán cosas asombrosas en tu vida, porque dejarás de estar deprimido por los fracasos. Uno de mis alumnos favoritos que he tenido en los últimos cinco años, y probablemente el mejor que he visto, ¿sabéis qué dijo cuando empezó a estudiar árabe? Dijo que Allah no le había creado con capacidad para aprender árabe. Pero luego insistió, y día a día esforzándose y asistiendo a clase, mientras que los demás en los descansos jugaban al ping-pong o a darse tortas, él estudiaba. Mientras que los demás paraban para almorzar, él estudiaba. Tomaba muchísimos apuntes, los revisaba una y otra vez, hacía muchísimas preguntas, estudiaba, estudiaba y estudiaba. Tenía montones y montones de cuadernos que llenaba con sus notas, y lo hacía hasta que sentía calambres en su mano. Decía, no, no voy a usar un ordenador portátil, porque eso es para la gente perezosa, yo voy a estudiar. Él era uno de mis mejores amigos. Solíamos quedar mucho antes. Un día le dije, oye, ¿por qué no vienes a aprender algo de árabe? Me dijo, sí, lo haré. Y al día siguiente apareció. Y ahora cuando lo llamo, oye, comemos una pizza o algo así, me dice, no hermano, tengo que estudiar. Soy su maestro durante el día, y por la noche se me ocurre, oye, salimos un rato, y me dice, no hermano, tengo que estudiar, muchas gracias. Y pensar que al principio había sacado tantas malas notas, pero ahora no me siento mal por él en absoluto. Es un esfuerzo que vale la pena hacer. Algunos alumnos no se aplicaron tanto como él, pero estoy muy orgulloso de él. Respeto lo que hizo. Respeto mucho su determinación. Él dijo, voy a intentar algo y voy a dar lo mejor de mí. No voy a salir corriendo en el primer fracaso. No me voy a marchar y a hacer otra cosa. Cuando tengas una idea, un plan de trabajo, una carrera, y tener claro el esfuerzo que requiere, vea por ello. Y ten en cuenta que mientras lo encuentres todo agradable en ese camino, lo conseguirás. Pero en el momento en que tengas uno o dos días aburridos, puede que pienses, sí, necesito hacer otra cosa, voy a pasar a otra cosa. No dejes que esos pensamientos te hagan abandonar. Esto no es el Yenna. Tienes días buenos y días malos. Esta vida es así. Cuando caen los favores sobre ti, todo es felicidad. Y piensas, esto es perfecto, así es como debería ser. Y en el momento en que las cosas no salen como quieres, Kanaya Usa se desesperará. Es decir, no seas como aquel que se deprime y empieza a decir, no sé si esto es lo mío, no sé si debería estar haciendo esto. Les suele pasar a los estudiantes cuando suspenden un examen. Algunos incluso mienten a sus padres con la nota del examen. Otros se avergüenzan mucho de tener que contárselo a sus padres. Y otros empiezan a pensar que no tienen futuro. Otros dicen, no sé si debería abandonar ya esto porque ya ni siquiera vale la pena. En serio, ve paso a paso. Construye una fuerte columna vertebral para tu propósito. Aplícate en lo que sea que hagas, en lo que sea. Y esto no vale solo para los estudios. Conseguir una buena actitud te servirá para lograr cualquier sueño que tengas. Sea lo que sea que deseas lograr, sumérgete en ello. Implícate totalmente. Sí, puedes buscar consejo, pero no estés buscando y buscando consejos para finalmente no hacer nada. Tendrás algunas personas idóneas en tu vida en las que puedas confiar para buscar consejos. Pero lo dicho, no llegues al punto de adquirir el hábito de estar recibiendo continuamente consejos y que al final no decidas nada. Sobre todo de personas que sabes que obtendrás dos respuestas diferentes, porque vivirás en la confusión. Por ejemplo, puede haber algunos que siempre echarán por tierra todo lo que te propongas hacer, porque estos alimentan su propia pereza desilusionando a los demás. Y dirás, tú dices esto, pero a mí me han dicho esto otro. Y esperan a que digas algo así para decirte, ¿por qué has consultado a tal persona? Me tenías que haber consultado solo a mí. Sí, hay que buscar consejo. Pero buscar consejo con un propósito. Acude a buscar asesoramiento de los más experimentados y fiables. No deberías preguntarle a personas al azar. Por cierto, si estás buscando múltiples consejos contradictorios entre las personas, ¿sabes qué significa esto? En primer lugar, es que aún no tienes confianza en tu idea. Y dos, que puede que no confíes en la gente, en nadie. ¿Por qué les pides consejos si buscas continuamente una opinión alternativa? Evidentemente, no tienes que aceptar la opinión de cualquiera. Por ejemplo, si tuvieras que consultar una opinión sobre algo relacionado con el deen, acudirías a los expertos como el Sheik Omar Suleiman, el Sheik Abdul Nasser, siempre acudirías a la gente de conocimiento. Pues así para la decisión mundanal. Recopila buena información de gente experimentada y fiable. Y una vez que tomes una decisión, y cuando hayas tomado una decisión, encomiéndate a Allah, confía en Allah. Así es como te descubres a ti mismo. Y esto es en realidad una lección muy importante en la vida que todos los musulmanes debemos interiorizar. E insha'Allah, grandes y buenas cosas vendrán para ti en la vida y para el beneficio de los que te rodean. Gracias. 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 Gracias.